¡Gracias! No, no. No es así. ¿No es así? ¿Sabes cómo es así? Sí, es así. ¿Qué es eso? No es así. No es así. No es así. No es así. No me da una ayuda. ¿Qué es? de ver si ¡Gran, no, no! ¡Gran enlega! ¡Ponde no se ve! ¡Y este el otro lado ¡ilo! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, no, no, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Aas seguro! Sí, sí, lo he visto. Puedes ver esa roja. ¡Aa! ¡Oye!